Música Un buen codo puede abrir la piel, incluso partir huesos Perfecto, entonces ya con estas últimas indicaciones se va a dar el inicio a este combate arrancan las acciones los peleadores chocan sus guantes y comienza ya a estudiarse Entrada Villasmil, busca atacar la pierna de su rival e inicia muy bien presionando a Balbuena buscando esos golpes golpes ejecutados con bastante fiereza por parte de Eric Villasmil Buena patada a la pierna de Villasmil atacando, la sintió Balbuena presiona cortando bien el desplazamiento de Villasmil con ese movimiento, vuelve a atacar la pierna con esa patada izquierda la pierna rival Villasmil Buena patada giratoria, impresionante la llegó de lleno Villasmil que ahora ataca con el Gran Pan buscando finalizar a su rival Villasmil se aferra a la pierna de Balbuena buscando o evitando el striking muy excelente giro de Balbuena logró aterrizar ese talón ahí en el cuerpo de Villasmil en todo el mentón esa patada de Villasmil ahora intenta se levanta Balbuena buscando entrar nuevamente en combate sintió esa patada ahí Balbuena sí, sintió alguna se le fueron las piernas sí, un knockdown ahí leve esa gran patada giratoria como mencionaba Sergio y ahora Villasmil está a la casa está acechando a su rival buscando ese golpe buen recto al rostro de Balbuena y sigue presionando Villasmil sigue acechando buen rodillazo que por poco impacta a la humanidad de Balbuena lo falló por muy poco y ahora van a la lucha cuerpo a cuerpo en el clinch buscando Villasmil caminar buena rodilla al cuerpo por parte de Villasmil que está teniendo muy buen inicio de este combate y la pelea va al suelo queda en la posición superior Villasmil y esa revuelta quedó solo en la posición superior y ahora intenta ejercer presión para buscar a Galeria su rival en el suelo si ahí Villasmil queda en media guardia es una buena posición para golpear para mantener a su oponente atrás de la lona ahí está molestando bastante con el codo al cuello intenta buscar una guardia cerrada y Jean Balbuena y advierte el referee Hermida sobre el posible golpe ilegal y prosigue las acciones con la posición superior que está ejerciendo Villasmil sobre Balbuena repide la esquina el que utiliza el codo la esquina del peleador Erick Villasmil dando distancia buenos golpes que está ejecutando Erick Villasmil en control total en la pelea en el suelo dominando a su rival interesante acá la postura de Erick Villasmil que comenzó muy bien pateando y atacando a Jean Balbuena pero ahora ejerce control en el suelo se siente bastante cómodo en esta posición en ese tiempo de control que está ejerciendo y castigando de alguna manera constantemente a su rival ahora los levantan van nuevamente se reinicia el combate en la pelea de pie sigue marcando muy bien la distancia Villasmil con ese muy buen recto de izquierda que impactado ahora es la humanidad de Balbuena lo está acechando no lo deja mover está cortando la movilidad al serio a Balbuena con esa presión que está ejerciendo si Villasmil está a otro y otra vez lleva al suelo y va a cerrar fuerte este primer round Erick Villasmil hubo alguna conectó los mejores golpes Sergio dominó la pelea en el suelo fue un muy buen primer round y arranca este segundo asalto muy buen Villasmil buscando lanzando fuerte esas patadas sigue presionando sigue ejerciendo sigue llegando la voz cantante de este combate siempre abriendo con muy buen recto de izquierda y combinando bien con buenas patadas y lo vuelve a lanzar vuelve a impactar sobre la humanidad de Balbuena lo lanza lo prepado buen yap ahí de Villasmil buena patada de Villasmil que impacta seriamente se mueve Balbuena notablemente afectado en superioridad Villasmil en la pelea de pie sigue esa mano izquierda castigando a Balbuena vuelve la mano izquierda a castigar a Balbuena y ahora es Balbuena el que intenta la patada giratoria sin éxito ahora comienza buscando castigar al cuerpo Balbuena muy fuerte el pateo de Villasmil atacando en todos los niveles la pierna el cuerpo y la cabeza y combinando muy bien con esos rectos Sergio si ahí Balbuena está ligeramente roto en la ceja derecha ahí de la patada de ahí el tiro muy bueno a buscar este giro aquí está el terribor Balbuena buen Sproles de Villasmil bien Sproles y ahora es el que consigue la posición dominante en el suelo nuevamente mostrando lo mejor de las dos facetas mostrando buen striking gustando un buen golpeo y dominando la pelea en el suelo también Villasmil ahí Balbuena lo jaló para la guardia no suele hacerse eso en MMA en Jiu Jitsu si pero no no es común en una pelea de MMA jalar para la guardia bueno buenos codazos buena defensa ahí buen golpeo barra de lona de Balbuena que intenta defenderse entre la presión de Eric Villasmil que sigue buscando sigue intentando atacar a Balbuena en el suelo vuelve a conectar con el Rannan Pound se defiende con buenos codazos Balbuena vuelve a entrar el golpe vuelve a golpear a Villasmil que sin duda alguna está en comando en este momento del combate Balbuena tiene de buena defensa abajo incluso logra responder los golpes de Villasmil la ataca con codos de abajo hacia arriba con golpes cortos que no lo van a noquear pero si si empiezan a molestar ahí sobre las orejas sobre la sien sobre el pómulo ahí sigue intentando los codos bastante activo con la espalda de la gelona Balbuena en este round de alguna manera equiparando el castigo que Villasmil está ejerciendo en este momento en la posición superior ahí está sangrando bastante Balbuena por la ceja derecha está cruzando los golpes y ya es más profuso el sangrado que presenta Balbuena en esa ceja producto del castigo de Erick Villasmil que sigue presionando sigue buscando atacar los levanta detiene el combate el referee y llama al médico para evaluar el corte de Balbuena un corte que es bastante profundo sobre su ceja derecha y el referee el médico va a evaluar la profundidad del corte para ver si puede continuar el combate tiempo a los tres minutos atleta ganador en la esquina roja Eddie Villasmil ¡Gracias! ¡Gracias!